La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que condena a cuatro uniformados del Ejército Nacional a 31 años de prisión por el secuestro y la muerte de una menor de edad en el municipio de Granada en el año 2003. Se trata de una ejecución extrajudicial de una menor de 16 años, quien fue reportada muerta en un supuesto enfrentamiento entre el Ejército y grupos guerrilleros. La víctima fue identificada como Luz Esteli Morales Arias, quien para el 18 de septiembre del 2003, día en que fue secuestrada, se encontraba con su familia y con engaños la sacaron de su casa y la retuvieron manifestando que sería entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá, porque había dicho que supuestamente era parte de un grupo subversivo. La adolescente fue conducida en compañía de una hermana por los militares a la vereda La Linda de esa población, donde estaban acantonados los soldados en la base militar artesanal de una finca vecina. Allí los militares le dijeron a la mujer mayor de edad que debía regresar para conseguirle ropa. Luego de dos días, el cuerpo sin vida de Luz Esteli fue entregado por las fuerzas militares a la inspección de policía del municipio de San Carlos, registrándola supuestamente como guerrillera muerta en combate.